Ok, 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 ahora vamos a ver quién es que tiene aceite en la cintura. Ok, hemos dividido esto en dos equipos. Ok, yo soy del equipo de Correa, o sea, Correa y yo, contra Boquepiano y Pachulí. Sí, sí, sí. El cambio de la, ¿se nos la va a conseguir? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tomar una prueba. Compadre, ya me dio una clasecita. Una foto. Yo tengo en el celular. No. Pamela, mi compadre ya me dio una clasecita, a ver. Ajá, ajá, ok. ¿Están preparados? Ah, no, listo. Ok, ya saben, no pueden ponerle las manos a las vejigas, a los globos, bajo ninguna circunstancia. Solamente a puro movimiento de cintura. ¿Cómo que se hace, Lomela? Pero ven acá. A puro. Me voy a caer. A puro movimiento. Una santa de un antalgo. Hay que ponerle limonada a Coco. Sí. Yo bailo, Pachulí. Sí, pero que yo, para mí, tú eres una santa. Ah, sí, que ahora me muevo. Siempre, sí. Ajá. Que ahora me muevo. No, no. Yo tengo un hijo. Ah, si lo conozco yo. Ajá. Ajá. A ver, para sacarla de esa tranquilidad. Porque uno la ve como tan, como Dan, como Dan. Ajá, ok. Como no el yerme, como que. Ajá. Sí. Ajá. 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 Y yo no entro en ese concepto para ti. Tú volvías a poco, pero todavía como a ti. Tú tienes el cocote muy lindo. Tú eres salvable. Ajá. Tú cocote muy lindo. Ay, gracias. A mí me han dicho eso. Sí, sí, tienes cocote muy lindo. Dile, ¿te han besado los codos? ¿Los codos? Sí, los codos. Te han dicho que te han las astilas lindas. Déjame ver. Ay, no. Tú las astilas muy lindas, las astilas también. Es que la gente no mantiene los cuellos. Te llamo a Giancarlo. ¿Qué le pasa? Ah, cogí ahí, cogí ahí. ¿Qué me estás tocando las piernas? Que tengo el cocote lindo. ¿Qué me quieres besar en los codos? ¿Y tú le hablas así a Giancarlo? ¿Me vas? Así tú a Giancarlo que te estoy llamando. Ok, me estás desconcentrando de la dinámica. Yo causo eso. Aceite en la cintura. ¡Oh, DiCaprio! Señores. Señores, miren, de verdad, todo un desastre. Si tú has sufrido por un feo, fracasaste como linda. Si te metes con dos días, no duermes de noche. Ok, señores. No duermes. Es pesadilla todos los tiempos. Ok. Desde que era que la música, empiezan a bailar. Manos en la cabeza o en la cintura. Y dice... Dale, dale. Pero bailamos. Acuérdate de Loren. Acuérdate de Loren. Pero eso no explota. Acuérdate de la venezolana. ¿Te acuerdas? Sí. 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 Pero no explota eso. ¿Y qué? Este está... Pero compadre, eso no importa. Acuérdate de Alessandra. Acuérdate de Alessandra. Ay, ay, ay. Cuidado. Cuidado. Ahora esto no importa nada. Es que va a poder ir a la mano, mira. Y. 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 La espadula muy dura, la espadula de選. En la copa en la margen. La mano, Pachulina, mano. Llevante. El concurso llevaba como una ori, pachulino de aplodación. Mmmmm. Así le van la vida! ¡Uh! Y yo lo veía como tacaíto, tacaíto, ahí, ahí. Ten cuidado que está platicando otra vez, quítate de ahí. Ay, me estoy poniendo mala. Ay, búsquenme agua a mí y a ellos, señores, volvén muy en breve. Pachulita, voto. No, aquí no hay ganador. Bien, bien, y aceite en la cintura, Correa, que se queda con esta competencia en sus manos. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos a despedir este show, así que no le cambien. ¡Gracias!